¡Hola, buenas tardes, mis queridos estudiantes! ¡Buen lunes! Aquí estoy con una pequeña porción de mis mascotas, my pets, que os saludan también diciendo, ¡telling hello! ¡Hola, buenas tardes! Bueno, el cuento de hoy se titula El osito Tito. Tito the bear. Es un osito. Here is Tito. Yes, on the slide. On the slide. En su columpio. ¡Qué hermoso día! It's a wonderful day. ¡Qué buen despertar! Llamaré a mis amigos para ir a jugar. ¡Certito! Dice el osito Tito. Ah, all the windows are closed. And the windows opened. The windows are opened. This is Tito. And this is his friend. Su amiguito el conejo. Ok. It's a good day. Llegamos al parque. Let's go to the park. Y empieza la diversión. Everybody is very, very happy. Ah, it's a delighted day. Es un día muy agradable. Ajá. Here is Tito playing with the ball. Playing with the ball. Jugando a la pelota. With his friend. The rabbit. El conejito. Ok. Yes, yes, yes. Este tobogán parece no tener fin. It's a fantastic. Ajá. It's a fantastic tobogán. Ah, es un gran elemento para la diversión. It's a sleight. It's a sleight. Yes, with three friends. Con tres amigos. Tito's friends. Pues nosotros preferimos jugar al balancín. Here is Tito with his friend. Con su inseparable amigo. The rabbit. His friend. The rabbit. Ajá. It's a good element. Después de tanto jugar, me apetece un helado. I love ice cream. I love ice cream. Me encantan los helados. Said Tito. Volvamos a casa. Qué bien lo hemos pasado. What a great day. Un gran día en el parque. In the park. Here is Tito. Ah, with his friend. Que no podía faltar. Su amigo el conejito. Rabbit. Rabbit is Tito's friend. Es el amigo de Tito. Bueno, pues hasta aquí este interesante cuento sobre el osito Tito. Titulado Let's go to play. Vamos a jugar. Espero que os haya gustado mucho. Y que os consigáis de aquí ideas también para hacer vosotros en el parque como Tito. Bueno. Bye bye. See you soon. Bye bye. Bye bye. Mua. 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 Mua.